Peña que hoy está presente con nosotros en esta noche, un saludo para él, para toda la gente que está bailando y gozando, con nosotros en esta noche, tenemos saludos Jorge, no queremos a tu hermana, menos a tu sobrina, un saludo desde tu cabina para mi mejor organización González, desde San Dieguito a Naya, un saludo para ellos y ya nos acompañan, vamos a darle música porque el tiempo lo tenemos encima y que mejor, queremos hacerlo de una manera especial para la gente gozadora que hoy está presente con nosotros, hemos venido a hacer música, hemos venido a poner de sabor al sabor y en esta noche por cuenta y conducto del Berraco tenemos esa bonita melodía con la cual vamos a reiniciar en esta noche, saludando a toda la gente que viene bailando y gozando en este segmento, saludos a la banda de Cajuz Hidalgo, un saludo para ellos, nos vemos primeramente, Dios por allá con ellos en el mes de marzo, les enviamos un saludo especial por parte del Berraco y bueno, vamos a hacer música, agarren a su pareja, así es como comenzamos a grabar nuestro compacto, número dos de música y sabor, al compás en la auténtica señoras y señores, vamos a bailar una de tantas zampoesanas, esta zampoesana le pusimos la zampoesana costeña, escuchen acordeón, música ritmo y sabor al compás en la auténtica que lloran los tambores, esta noche vamos al compás en la auténtica vamos al compás en la auténtica ¡Suscríbete al canal! 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 Ya se va, entre primos y amigos de la organización hicimos 2.14, nos pusimos. La banda de Jesús, mira que se va. Continuamos adelante, señoras y señores. Segundo sesmo se encanta bailar a gozar esta noche con el verraco.